Esta fotografía la tomó un vehículo espacial nuestro, el mariner que lanzamos hace algunos años es una imagen de unas instalaciones en la superficie de Marte y estas instalaciones están localizadas en la superficie de Marte, en el ecuador, y, bueno, lo llamamos el aeropuerto. Y yo he sacamiento, esta es la instalación por aquí, esta es la terminal principal y yo me imagino que son unas instalaciones muy concurridas, hay muchos aviones que aterrizan, que salen, pero, bueno, no es un aeropuerto, es un espaciopuerto, podríamos decir, está en Marte y en el ecuador. Y si están interesados en lanzar un vehículo desde un planeta, entonces lo colocan en el ecuador y aprovechan la rotación del planeta para lanzar el vehículo. Se aprovecha la energía del movimiento del planeta para hacer despegar la nave. Así que está justo en el ecuador, está en la superficie y es enorme, tiene un tamaño enorme. Así que quizás sí que eso es el aparcamiento, quién sabe. Quizás ese es el edificio de administración, algo está pasando en Marte. Bien, me encanta esta fotografía. Estoy enamorado de ella. Mis antepasados, sus antepasados la llamaban Gaia. Era femenina, era una diosa. Era sagrada. Esta señora tan bonita, tiene un sistema respiratorio, tiene un sistema circulatorio y tiene un corazón. Y es nuestra fuente a este planeta. La necesitábamos, la necesitamos ahora, no estaríamos aquí, ya. Hablan de tierras sagradas, de Jerusalén, aquí, allí, en todas partes, la Meca. Esta es la tierra sagrada, señoras y señores. Nuestro querido planeta, nuestra casa. Señoras y señores, mi viaje está llegando a su fin. Pero para muchos de ustedes, el viaje acaba de empezar. Y quiero decirles algo, antes de dejar el estrado esta tarde, antes de dejar el escenario. No importa lo oscuro que sea el mundo, como dice Tolstoy, hay una llama, hay una chispa en nuestros corazones que nunca se apagará, por más oscuro que sea el mundo. Y puesto que mi viaje está acabando, y algunos de sus viajes están empezando, quisiera decirles, en un término que es absolutamente apropiado, los españoles son muy bonitas, vaya con Dios. Gracias por ver el video.